¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Antes de empezar les quiero decir esto, estoy a full con Pokémon GO, así que si en algún momento del transcurso de este video ustedes se cruzan con algún tipo de Pokémon, yo les pido por favor que le den like al video. Hoy les vengo a traer un mega sorteo que les vengo prometiendo hace rato. De hecho les había prometido hacer un sorteo por los 200.000 suscriptores, así que quería de alguna manera devolverles toda la buena onda que tiran siempre con un montón de premios. Así que les digo que presten mucha atención a este video porque les voy a mostrar todo lo que se va a poder ganar un gran, 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 gran afortunado y les voy a contar obviamente cómo participar. El ganador de este sorteo se va a llevar una caja llena, repleta, repletísima de premios que ahora les voy a mostrar qué hay adentro de esa caja porque claramente es una cantidad de cosas increíbles pero se las tengo que mostrar una por una para que mueran en masa y al final del video les voy a contar cómo participar. Lo único que les anticipo ahora, que es súper importante, es que el sorteo es internacional. Pueden participar desde cualquier lado y pueden participar también de cualquier edad siempre y cuando le pidan permiso a sus papás. Como saben, los que son menores siempre tienen que pedir permiso a sus papás. Así que suscríbanse al canal porque esa va a ser una de las reglas. Pero miren hasta el final del video para saber cómo participar. ¿Les empiezo a mostrar los premios? Siéntense. Para empezar, el ganador se va a llevar esta bolsita de Maybelline. Tiene productos de Maybelline que ya les voy a pasar en este preciso momento a mostrar lo que tiene. En primer lugar tenemos esta paletita de sombras divinas. Tenemos esta máscara de pestañas, que es la de Colossal Volume Express, que es la mejor máscara de la historia de la humanidad. Un delineador de ojos negro, un delineador de cejas, que yo les mostré que estaba usando en uno de mis últimos Beauty Holes. También tengo cuatro esmaltes de Maybelline de la línea Color Show. Tenemos este negro, buenísimo. Este naranja, que en cualquier momento me lo robo de la caja porque me parece espectacular. Este gris, que está buenísimo, mal. Y este rojo que ustedes saben que es un must. Y por último, en la cajita de Maybelline hay cuatro labiales. En primer lugar tenemos este rosa, que es el Ravishing Rose de la línea Color Sensational, que saben que es uno de mis favoritos. Después tenemos este rosa también clarito. Este no es mate, como el anterior. Después tenemos este flujo que por el amor de Dios se los pido. Es espectacular. También es satinado, está buenísimo. Y después tenemos este, que es el que les mostré en el último video, en el del review de Lancome. Este es el naranja de la línea Color Sensational de Maybelline. Eso es todo lo que tenemos en la bolsita de Maybelline. Recuerden, quien gana el sorteo se va a ganar la caja con todo. O sea, un solo ganador se va a llevar todo este arsenal. El siguiente premio es este parlante portátil de Logitech, que está buenísimo. Yo no tengo este, tengo otro de Logitech que está mortal. Y este lo que tiene de bueno es que lo pueden llevar a todos lados. Así que quien se gana este arsenal de premios también, se va a llevar este parlante portátil de Logitech. Es inalámbrico, la verdad es que está buenísimo. Tiene batería regarragable, golazo a la vida. Y encima miren qué lindo, es súper, súper, súper colorido. Otro premio que se va a llevar el gran ganador es este kit de Nail Art, de la marca Color Up. Esta es una marca que tiene muchos sets de Nail Art y además tiene una app, que vos la descargas y podés de ahí tomar un montón de diseños y cosas copadas para hacer en tus uñas. Este kit trae varios esmaltes chiquititos y trae glitter y después todo lo que son las herramientas para aplicar el glitter y todo lo demás. ¡Más premios! Mueran en masa. El ganador se va a llevar también estos almohadones, que les paso a mostrar ahora. Son de Balash, que es una tienda de almohadones todos así de emojis, re lindos, que están en el abasto. Y el ganador se va a llevar este, que es el muerto o sorprendido, no sé cómo lo quieran llamar. Y este, que es el que más me gusta a mí, que es el emoji que se ríe. Están buenísimos estos almohadones, yo los tengo muy bien guardados acá porque ustedes saben que si no, de acá que cierre el sorteo. ¿Qué estás mirando con ganas ya, Pepe? Ya te dije que no, ni esto ni los labiales te podés ganar vos. Uno, no te pintás los labios. Segundo, es para gente que está suscrita al canal. Alguno está suscrito al canal, abrite una cuenta querido, si querés ganar. El siguiente premio que tengo es esta caja hermosa de maquillaje de Urban Velvet. En primer lugar, quiero que, especial atención a la caja porque es divina. Es una caja rosa muy linda que tiene maquillaje muy bello. Ya la abro y les empiezo a mostrar todo. ¡Mirá lo que es esto! La cajita trae el primer, que es el que yo les conté que estaba usando de Urban Velvet. La bruma fijadora en versión mini. Este producto que es muy copado, yo nunca lo probé, pero es un labial y rubor al mismo tiempo. Es cremoso. Después, para que mueran en masa. El kit incluye también dos labiales líquidos. Son los dos que tengo yo. El marrón oscuro y el nude. Están bárbaros estos labiales líquidos de Urban Velvet. También tenemos sombras. Tenemos una sombra verde súper copada. Y esta que es un tono más neutro, es un marrón. Y después, por último, ¡charán! Tres esmaltes de Urban Velvet. Tenemos este que es un azul copadísimo. Este que es un verde, verde musgo, verde militar. Y este que es un color cemento, buenísimo. El ganador se va a llevar también Morphe. Porque la vida sin Morphe no es la misma. Y lo que tengo acá en esta bolsa, que es parte de la gran caja que se va a llevar el ganador, son muchos buffies. Les paso a mostrar. Tenemos dos buffies mini de los Simpsons. Buffies de limón. Buffies de chocolate. Buffies clásicos y buffies de frutilla. Buffies mini. Y estos buffies que son los de Tutti Frutti, que son riquísimos. Así que, si ganás esto, prácticamente te podría decir que tenés malvaviscos hasta el año 2045. Su atención, por favor. El ganador se va a llevar también premios de Kills. Y son mis cosas preferidas de Kills. ¿Qué hay dentro de esta bolsa? Miren, la creme de Corpse. Esta es la crema corporal que yo estoy usando, que les conté en un video favorito, que es lo más. Bueno, se la van a poder ganar. Y también se van a llevar la crema facial, que es la que uso yo. Es la Ultra Facial Cream de Kills. Y por último de Kills, se van a llevar este set de acondicionador y shampoo de coco, con el Necessaire, que es re lindo. Otro premio copadísimo para el ganador es este perfume. Es un perfume de Mua, que se llama Myself. A mí me encantan los perfumes de Mua. De hecho, ya he sorteado alguno otra vez. Este, la verdad, es que está buenísimo. Y miren qué linda que es la caja. Siempre son lindas las cajas. Bueno, esto también. Y como no podía ser de otra manera, el ganador se va a llevar dos fundas para iPhone. Que bueno, si el que gana no tiene iPhone, se lo regala a un primo, un vecino, un amigo, a alguien. Que siempre alguien va a estar contento. Estas son de la nueva línea de Ártico. Y tenemos una con unicornios, que es re linda. Y otra con estas camionetitas, tipo, muy de los 60. Otro gran premio para el ganador es esta bolsa de look. Sí, sí, sí. Es maquillaje de look de la tienda de Pharmacity, que la tiene marca propia. Que tiene cosas muy copadas. Y les voy a pasar a mostrar lo que se van a llevar. En primer lugar, acá hay una libretita muy bella. Que miren, miren lo que tiene adelante, me encantó. Una libretita de look. Después, se van a llevar dos lip gloss de look. Uno rosa y uno rojo. Un espejito de estos copados para llevar en la cartera. Y acá tengo una bolsita muy linda con maquillaje. En primer lugar, tengo acá este polvo compacto de look. Que se van a llevar también. Un delineador negro de ojos. Una base. También tenemos este rubor, que es el que yo les mostré en varios videos que estoy usando, de look. Este corrector en crema. Y después, tengo cuatro sombras. Tenemos esta sombra en un tono ladrillo. Esta sombra que es como un marrón oscuro. Esta sombra gris muy linda. Y esta sombra verde también muy bella. Y como no podía ser de otra manera, tengo algunas cositas de hermana. En primer lugar, y para que esta persona que gane no le falte nada, se va a llevar una remera de la primera colección de Fashion Diaries by Hermana. Es la remera de Pepper. La rosita. Pero también se va a llevar algo de la nueva colección de Fashion Diaries by Hermana. Y en este caso, se va a llevar un buzo. Este es el buzo que se va a llevar. Es el negro con los productitos de belleza y pepingi. Con capuchito y todo. Que se los mostré en el haul. Después, más maquillaje, tengo para el ganador esta paleta de Lancome. Es la Hypnose, que es una paleta de tonos neutros. Que yo les mostré en varios videos. Que la uso siempre. Así que me pareció que estaba bueno que ustedes también la puedan probar. Miren que linda que es. Y también de Lancome tengo la máscara Hypnose. Que es una de mis máscaras preferidas de Lancome. Y en general, es una máscara muy 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 copada. Así que se la van a poder llevar también. Además, el ganador se va a llevar dos tinturas. De esas que se retiran con los lavados. Las Crazy Color de Isue. Que yo siempre uso en color rojo y en color rosa. Otra cosita que se van a poder llevar es este set de los jabones. Estos en pastillitas. Que yo les mostré en un video que tenía que haber usado y demás. Bueno, en este set hay varias. Tenemos unas que son de Barbie, miren. Y otras que son de diferentes sabores. Así que, si ganás, te vas a poder lavar las manos con esto. Que es de linda. Algo también muy copado para el ganador. Es esta remera de John Cook. Que yo también la tengo. Así que la deben conocer. Esta remera también va a ser de quien gane. Otra cosita muy copada. Son unas cositas de deco. Podríamos llamarlo así. Son de decoración de cachita deco. Miren en primer lugar lo que se van a poder llevar. Este vaso es re lindo, miren. Tiene tapa. Es de estos que ustedes se lo pueden llevar. Ir tomando, no sé, un café por la calle y demás. Y dice Wild and Free. Está buenísimo. Después tenemos este portallaves. Que está buenísimo, re colorido. Después esta bolsita que es muy linda para tener colgada en algún rinconcito. Y guardar o facturas para pagar o papeles importantes y demás. Pero sin que quede algo feo así. En vez de tener todos los papeles sueltos y perdidos por la vida. Esta bolsita. Y por último, para ahora que se viene la primavera y todos queremos tener la casa linda. Este cartelito es ideal para tener al lado de la cama o en el escritorio. En la habitación es divino y súper colorido. Dice Love. Después tengo cositas de natura. En este caso el ganador se va a llevar tres cosillas. En primer lugar se va a llevar esta base que es una base líquida. Que es súper, súper, súper cubritiva. Yo estoy fan de esta base últimamente. Después se van a llevar este labial líquido mate de Natura. Un color súper, súper lindo. Están buenísimos estos labiales. Y por último de Natura se van a llevar esta sombra. Es una sombra en lápiz. Muy copada. Miren qué lindo tono. Bueno, esta no la probé así que el que engare después me va a contar qué onda esta sombra. Porque pinta buenísima. Después tengo un arsenal de cuadernos. De estos grandotes que están buenos para dibujar, para escribir. Para anotarse. No olvidar ver video de Fashion Diaries. No olvidar ver video de Fashion Diaries. Son uno, dos, tres, cuatro cuadernos de arte. Miren qué lindo este. Este tiene estos dibujitos de Milo. Este tiene este dibujo que es de Laura Barsky. Este es de Cupcake. Les encantó. Díganme la verdad. Y este último que es de Benito Fernández. Me encanta, soy fan. Después tengo cositas de gloss. En primer lugar, este cuadernito que viene con una bolsita re linda. Es un cuadernito de gloss. Y después, esta cajita con esmaltes para el ganador. La cantidad de cosas que te está llevando el ganador es increíble. Miren, tenemos este esmalte color menta divino. Después tenemos este que es un rosa chicle. Tenemos este que es un violeta. Este que es un amarillo patito divino. Pastel en realidad, amarillo pastel. Tenemos un rosa pastel divino. Yo soy fan de los esmaltes de gloss. Ustedes saben, son buenísimos y son de una marca argentina. O sea, así que si el que gana es de otro país va a poder conocer esta marca de esmaltes argentina que está buenísima. Miren qué lindo este tono. También de una marca argentina que es VH. Que es una marca de carteras y billeteras y demás. Tengo este pequeño monederito. O no sé, como lo quieran llamar. Para mí es para guardar moneditas. Pero pueden también llevar plata porque es bastante grandecito. Tengo una boquita ahí. Es celeste delante y rosa de atrás. De VH también para el ganador. Después, miren qué lindo lo que tengo para el ganador. Es una taza de Buscando a Dory. Se los pido por el amor de Dios. Miren qué linda que es. También de maquillaje. Tengo esta bolsita de Rimmel porque Rimmel no podía faltar. Que también tiene maquillaje súper, súper lindo. Así que les paso a mostrar lo que hay acá adentro. En primer lugar tenemos esta máscara que es la Super Speed. Es una máscara de pestañas. Muy copada. Después tenemos el Natural Bronzer. Este es un bronzer que yo nunca probé. Así que quien gane también me va a contar qué onda. Porque la verdad es que tiene pinta. También se van a llevar sombras. Porque saben que Rimmel tiene cuartetos y quintetos de sombras súper copados. Así que se van a llevar este. Que yo lo tengo y se los mostré en algún video. Está buenísimo. Este. Que tiene tonos así como súper perlados. Divinos. Y este último que me encanta porque tiene tonos rosa y tonos neutros. Es una muy buena combinación que viene buenísimo para la primavera. La bolsita de Rimmel también tiene esta máscara de pestañas que es la Super Curler. Que yo ya les conté acerca de esta máscara de pestañas. Está bárbara. Este esmalte de la línea 60 Seconds de Rimmel. Que es un tono bordeaux muy copado. Y por último este labial líquido que ya les conté que está buenísimo. Se llama Provocalypse. Y es un tono bordeaux muy bueno. Yo se los mostré en un video y les había encantado. Así que va a ser de alguien. Y como seguramente todos son fan de los esmaltes. Entonces quien gane va a ser fan de los esmaltes. También se va a llevar esmaltes de yuca. Otra marca argentina que va a poder conocer. Algún argentino que capaz no lo conoce si gana. O si gana alguien de otro país va a poder conocer también esta marca argentina. Tengo varios esmaltes de yuca. El primero es este. Es un glitter dorado. Mi gran favorito de la vida que es el rosa fluo de yuca. También se lo van a llevar. Este especie de cobrizo dorado. Que está buenísimo. Muy metalizado. Y este lila que es la gloria. Así que cuatro esmaltes de yuca. Después tengo cositas para el cabello. De esta marca se llama BKD. Que yo les hablé de esta marca alguna vez. Y está muy buena. Tiene productos muy muy copados. Y algo de lo que se van a llevar en primer lugar es este producto que es un corrector de color. Es una crema para el cabello que está muy buena. Se van a llevar dos de estas. Son las CC Cream Capilares. Y después se van a llevar estas cremas hidratantes para el cabello que son BB Creams de BKD. Que están muy muy buenas. Estas yo las usé y me encantaron. Y después se van a llevar este producto que también es un tratamiento para el cabello muy copado. Con caviar y creatina. Lo van a probar y van a morir. Bueno, después se van a llevar varias cositas de Hanna. Así que ahora les voy a mostrar lo que se van a llevar de Hanna. En primer lugar se van a llevar esta gorra. Miren que copada. Es una gorra de piel. De peluchín. Me parece súper súper copada. Y también se van a llevar esta mochila. Que está muy buena porque es bastante angostita. Y a mí me gusta por eso. Es angostita así que pueden llevar. Por ejemplo en la computadora si van de viaje. O la pueden usar para cualquier cosa. Es muy colorida. Me parece que es re linda para ahora para la primavera. También de Hanna se van a llevar estos beanies o gorritos de lana. Tenemos este negro con lunares y pompón verde. Y este que es todo fucsia. Se van a llevar también de Hanna estos bálsamos labiales que yo les mostré que tengo. Y se van a llevar también estos bálsamos labiales de Hanna. Que son los imitación de Eos que me preguntaron un montonazo. También el ganador se va a llevar estos dos alcoholes en gel de Hanna. Uno con cebrita y uno con un heladito. Y unos cuantos espejitos de estos que yo siempre tengo y que ustedes me dicen que les encantan. Tienen para dejar uno en la cartera, uno en el baño, uno en el cuarto. O para regalarle a alguna amiga. Miren que lindos que son. Acá tenemos dos espejitos más de Hanna. Estos son re lindos. Y también se van a llevar este set. Está muy copado, que tiene lima, separador de dedos y demás para hacer la maniquida. También de Hanna tengo esta billetera rosa. Súper, súper linda. Y este neceser muy lindo de boquitas. Miren qué lindo que es. No termino más. Miren lo que se van a llevar también de Hanna. Sí, sí, sí. Es como mi cepillo, el de la boquita, pero en rojo. Y también de Hanna se van a llevar este cepillo, que es también como el que tengo yo, pero de otro color. Y dos colitas de pelo. Miren qué bellas. ¿Te dormiste, Juan? Ya casi terminando de Hanna tengo este llaverito. De emoji, muy copado. Y después, también de Hanna tengo dos collarcitos. Uno que tiene un corazón rosa y blanco, que es re FD. Y una patita de perro. Está duro el tema del puerto, ¿no? Después tengo, por último ya terminando, por suerte. Tengo algunas cositas de cuidado personal. Y tengo tres productos de la línea Tess de Natura. En primer lugar tenemos este, que es un jabón cremoso tonificante. Yo les recomendé varias veces, está muy bueno. Después tenemos el jabón en barra, de la línea Tess de Natura. Y por último, un hidratante para el rostro de la línea Natura Tess. Y ya terminando, tengo un kit de Nivea, que incluye dos desodorantes de los más nuevos de Nivea, que me gustó también incluirlos entre los premios para que los puedan probar. En primer lugar, este que es a bolilla, es el Protect and Care. Y este que es en aerosol. Y que la verdad es que yo los uso y están buenísimos, así que quiero también que ustedes los prueben. Bueno, esos han sido todos los premios que se va a llevar una sola persona, ¿sí? Una sola persona va a salir ganadora de todo este arsenal de regalos. Hay cosas de moda y accesorios, hay maquillaje, ya lo vieron todo. Es todo divino. Así que ahora les paso a explicar cómo participar. Presten atención porque es muy fácil. Y si prestan atención lo hacen en dos segundos y se quedan tranquilos que están participando. Lo primero que tienen que hacer es suscribirse al canal. Tienen que estar suscriptos sí o sí al canal para participar. Así que si no están suscriptos aún, lo tienen que hacer. Van al botón rojo que dice suscribirse acá debajo o entran a mi canal y le dan click a suscribirse. El segundo paso es dejar un comentario en este video y dejarme alguna de sus redes sociales, o Twitter o Instagram. Dejen un solo mensaje. Y no dejen un mensaje y lo continúen respondiendo debajo. Porque este sorteo yo no lo hago a mano, lo hago en un programa que me saca un mensaje ganador. Y si el mensaje ganador dice cualquier verdura y no dice su usuario de Twitter o de Instagram, no van a ganar. Así que dejen un solo comentario que diga, hola Pame, quiero ganar, mi Twitter es tal o mi Instagram es tal. Y es súper importante que pongan bien el usuario de Twitter o de Instagram porque por ahí me voy a contactar para entregar el premio. El último paso que tienen que cumplir es darle like a este video. Así que son tres cositas nada más que tienen que hacer. Se suscriben al canal, le dan like a este video y comentan este video diciéndome cuál es su cuenta de Twitter o de Instagram, la que tengan. Súper importante, si son menores de edad pídanle permiso a sus papás, no hace falta que lo aclaren en el mensaje, ya está. Pidan permiso antes de participar y eso ya está. No hace falta que lo aclaren. Y segundo y súper importante, pueden participar desde cualquier ciudad o país del mundo. Para entregar el premio yo después me arreglo, coordino con la persona, se lo llevo, se lo mando por correo, como sea. Se despreocupan que de eso me encargo yo. Importante, pueden participar hasta el día 25 de septiembre, ¿sí? Hasta el 25 de septiembre a las 23.59 se puede participar. El 26 de septiembre voy a dar a conocer el ganador. En este mismo video voy a dejar en los comentarios el nombre del ganador y también seguramente lo diga por Twitter, por Instagram, por Facebook y demás. Así que síganme por ahí para enterarse quién ganó. Bueno, espero que les haya gustado el video y que les hayan gustado los premios. Ustedes saben que yo siempre les digo que siempre hago sorteos, después de este voy a seguir haciendo otros sorteos. Así que nada, va a haber un gran afortunado, pero todos los demás van a poder participar de otros sorteos. Yo siempre presto mucha atención de las cosas que les gustan y demás, así que creo que en este sorteo hay muchas cosas que alguna vez me dijeron que les gustó. Así que nada, espero que les guste, que participen y nos estamos viendo el lunes con nuevos videos. ¿Se vienen, ¿saben qué? Los favoritos del mes. Les voy a decir algo entre nosotros, nadie diga nada, pero Juani estaba ahí. Supuestamente estaba para controlarme el tiempo, eso para que yo no tarde más. Se durmió en la mesa. O sea, yo no sé qué problema hay, pero como que yo empiezo a hacer un video y todos se me duermen. Ustedes no se duermen, ¿no? Chao. Chao. Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta desde adiós. Chao, chao, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chao, chao.